Nooo, me hagas eso Que nos la pidieron un montón La verdad es que no la habíamos hecho Porque tenemos tantas para hacer que estaba en carpeta Y nos pusimos a hacerla ahora Prepárense Les voy a dejar a ustedes que opinen Y quiero leer todos sus comentarios Sobre la escena en la que ellas consuman el amor No voy a decir otra cosa Para que no... No, pará, pará, lo voy a corregir Porque nada que ver este Por favor, corregime esto, consuman ¿Cuánto consumas vos? Dejame en los comentarios Chicas, muy Esperen, esperen, fue muy patriarcal Y muy de otra época Voy de nuevo Es heteropatriarcal lo que dije Pero dejalo, no importa, está bien, hay que deconstruirse No, escuchá, no quiero decir eso No te pongas nerviosa, dejame la gomita Se pudre todo, dejame la gomita Es que no puedo decir las palabras porque después Nos ponen más 18 el video Consumo, te pusiste nerviosa No, escuchá, su escena de Su escena de sexo Y que nos ponga un pip, ya está Su escena de sexo es algo increíble Es increíble Bueno, en fin, dale Antes Eso, gracias Iba a decir que te suscribas al canal Prende una campanita, activa las notificaciones del teléfono Para que te lleguen Para que te... Dale, mi amor Para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que hacemos Que hacemos un montón por semana y además Te podés hacer miembra del canal Y adivina qué Que tenemos sorpresas en la membresía En la membresía, hoy hubo una sorpresa No, no, pero no No voy a poner temporalidad Hubo, hay sorpresas en la membresía que cada tanto No, cada... bastante poco te habido No es cada tanto, es siempre Tienen sorpresas y tienen cosas nuevas Así que, quienes puedan, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad Como ustedes se merecen Esperamos estar a la altura siempre Gracias por todo el apoyo que nos dan Y bueno, y si bien el contenido va a seguir siendo siempre gratuito, ¿no? Está bueno si nos dan una manopla Obvio, siempre Si podés Siempre es bienvenida Yo no sé ya qué hacer con este pelo, te pido disculpas Lo amo Sofía Elliot, ¿estás lista para lo que se viene? No, la verdad que no Es muy probable que grite Yo soy de gritar cuando algo me sorprende Valentina me dijo que es una animalada La química que hay entre estas dos mujeres Así que es muy probable que grite Te pido disculpas y te voy anticipando que te voy a gritar Es una animalada el contenido que tienen Bueno, te voy a gritar Voy a contarles un poquito la historia Mientras Sofía se pone sus auriculares One hour later Es la historia de Ronit y Esti Ambas fueron parte en otro momento De una comunidad judía ortodoxa en Inglaterra A la mierda Si, Ronit se fue de la comunidad Es una fotógrafa en Nueva York Arranca mostrando las fotos que saca Y toda la vida libre que tiene Y Esti está casada Vive en esta comunidad A Ronit la llaman por teléfono Para decirles que Para avisarle que su padre murió Su papá es el rabino de la comunidad Y bueno, nada Es una persona súper importante Todo el mundo lo alaba Pero él Matate tu papá es el rabino Sí, sí, totalmente Si querés no hacer las cosas como supuestamente las deberías hacer Lo peor que te puede pasar es ser la hija del rabino de la comunidad Porque aparte todo el mundo sabe lo que hace O la hija del pastor O la hija del pastor, totalmente Que tenemos una amiga que es la hija del pastor Sí, también A ver La situación es la siguiente Ella vuelve a la comunidad finalmente Y lo que vamos a ver ahora Es cuando entra a la casa Su amigo De su amigo Dobby ¿Eso es Dobby? Como el de Harry Potter Dobby Que la recibe en su casa Si bien nadie la invitó en realidad técnicamente al funeral Y a todo lo que va a pasar Pero bueno, ella vuelve ¿Cómo nadie la invitó? ¿Cómo se enteró? Porque alguien llamó a la sinagoga de Nueva York Y le avisaron a ella Ok Pero no porque la invitaron a todo esto que va a pasar ¿Ok? Ok, ok Esta es la primera vez Que Ronit Que es la primera La que está acá la morochita Ve a Esty Ronit ¿Cómo estás? Yo... O sea, ya se vieron Quiero avisarte que estos tres eran mejores amigos de la infancia O sea, de toda la vida Le estaba faltando data De toda la vida Él es Dobby Y ahora se está por dar cuenta Que Esty está casada con Dobby Se terminaron casando ellos sin avisarle a ella Y obviamente como verás Y ahora vas a ver toda la química histórica ¿Cómo estás? Puedes vivir una larga vida Puedes vivir una larga vida Puedes vivir una larga vida ¿Estás casada? ¿Cuándo pasó eso? ¡Hola Esty! Ok... Su carita, eh... ¿Cómo estás? Yo... Soy... ... Rabino Flower Boy Te viene Pero él no es Rabino igual Él no es Rabino igual Bueno, futuro, futuro No sabemos ¿Cómo sabes? Porque... Tiene cara de que quiere ser Rabino el chabón La postura de Rabino Se viste como Rabino Tiene barba de Rabino Es todo tranquilito Te amo, te amo, te amo, chabón Te amo, dale, seguimos Futuro Rabino Tiene cara de futuro Rabino ¿Está mal? No... Aquí... Que es... extraño Ok... Está confundida Quiero avisarles... Tenemos doble monitor acá Estamos... Para que no se nos escape nada Estamos viendo a doble monitor Ok... Estoy mirando todos los monitores Ah... No sé por qué dicen tanto eso Me parece que es un tema de cultural Donde cuando a alguien le pasa algo... No... eso... Gracias Madre de Dios Cómo se miran estas dos... Rabino... Echate agua Sos una flor Tienes muy... Nueva York ¿Sabes? Ay... Dios mío... Tienes muy... Promestible ¿Puedo tomar más comida? No, no lo dejamos Vamos a hablar ¿Por qué no... la esposa de David lo hace cuando... Cuando... Te querés matar... Te querés matar... Te querés matar... ¿Quién es la señora Copperman? Esti... Lo aprobamos... Ronit estaba... ...ando... ...y... ...y... en el cuarto... Te querés matar... Raíno... Te querés matar... Raíno... Sí... Tienes que... Te querés matar... Te querés matar... Sí... Tienes que... Indignada Y si nadie me avisó, fíjate Desapareció Y bueno, pero que le va a decir A donde la va a ir a buscar, que tiene idea No tiene idea Te querés matar Básicamente, esa es la primera situación que vemos Esto es cuando ellas se reencuentran Obviamente hay algún sentimiento muy fuerte entre ellas Alguno, yo acabo de ver cuchillas y reámpagos Y centellas atravesar el muerto Bueno, qué pasa Para contarte un poquito, Esti es profesora Y es profesora del colegio religioso De la comunidad, hay un par de escenas Hay una escena donde la muestran a Esti teniendo Sexo con su marido Vos vieras lo difícil que es de ver Porque claramente ella está fingiendo Da una pregunta, todos los viernes cogen Claro, todos los viernes tienen que tener Relaciones, bueno, es una religión Que decirte, es una costumbre Me parece un horror tener que Tener que Sí, obvio Si no tenés ganas No, ella igual explica Que si ella no tiene ganas Que no es que pasa algo Bueno, pero la cuestión es que la muestran Con el marido Teniendo relaciones Y como que no se te das cuenta Que no hay feeling Que no hay sentimiento Que no hay química Pero que ella está ahí Porque tiene que estar ¿Qué pasa? Resulta que empiezan a pasar Todas estas cosas Ellas empiezan a hablar Esti y Ronit Esti le ofrece De acompañar a Ronit A la casa del padre O sea, del rabino Que queda cerrada A sacar un par de cosas Porque Ronit Recibe la noticia De que el padre La desheredó Por completo Y que le dejó Todas sus pertenencias A la sinagoga Entonces Esto es lo que pasa Cuando llegan a la casa O sea, porque Esti nada Le da una segunda Porque la acompaña Y porque empiezan A conectar de nuevo Pero siempre muy tranquilo Hasta ahora No pasó nada Bueno, ella está buscando Todas las cositas del padre Estaba mirando Está mirando Cómo quedó la casa Le empieza a pegar Lo de la muerte del padre Ahí, pero a mí me encanta Que Los silencios que tienen Total Tienen una sutileza Tan hermosa Maneja muy bien Todos los tiempos Fijate Fijate cómo viene ahora Dos actrices increíbles A todo esto Rachel McAdams Chicas Hablimos de Rachel McAdams Después hablamos Estaba quedando aquí Y leí la Torah Y los comentarios En la Torah Y las noticias En las noticias No, increíble La vida del rabino va O de las personas Religiosas fundamentalistas En las noticias Mmm Eso significa que Podíamos hacer ¿Qué? ¿Qué? Lo cual nos permitía Hacer lo que queríamos Pará, ahí viene, ahí viene Ahí viene No, bueno Le empieza a recordar Un poco todo Todo le empieza a volver No, pará Que pará 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 Acá nos estamos enterando Todas las personas Que estamos viendo esto Que se daban juntas De pequeñas Exacto Y gracias a que el rabino Se la pasaba leyendo La fucking Torah Exacto La Torah, la Torah, la Torah Exacto Y ellas dándola, dándola, dándola Exacto Buenísimo Me encanta Dale No, no, no Te lo juro El nivel de actoral Que tienen estas dos pibas A ella yo no la conocía Te voy a ser sincera Pero Rachel McAdams Es una de las mejores actrices Del mundo para mí Siempre En lo que haga Mirá lo que es Mirá lo que es esa cara ¿Crees que debería ir a Black Alley? Sean A ver ¿Qué le dice? Ay Algo que Bueno No Me perturban las pelucas Me perturban las pelucas No, bueno Pero es algo Me perturban Es algo mío personal O sea Cualquier cosa que tape tu cuerpo Y tu Por eso No me gusta Yo estar tapada No me gusta Igual que Bueno Lo respeto religiosamente Porque son tradiciones De las religiones Pero no me gusta Me extraña Me extraña El otro día vi en Love, Sex and Cook Que las manos Cuando te besan Y atrás de las rodillas Son zonas erógenas Directo Conectadas a los genitales De las personas ¿En serio? Toma Un tip Sophie para vos No La respiración Madre de Dios No me escuché Escuchá Porque es muy fuerte Mirá No 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 creo que te debes Dejar todo Oh Gracias 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 Oh Ronit Voy a romper todo Ya empiezo a gritar ¿Qué está pasando en este Cuarto? Cuando te veo ¿Cuánta historia me están tirando estas dos? ¿Cuánta historia? Tremenda Sí Me también No 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 Qué duro Sí Muy duro igual Muy duro Se viene Sophie Prepárate Sácale la peluca Dale Dale Los ruidos Los sonidos La respiración El agite Mi corazón está latiendo fuerte En ese beso hay mucha historia Mucha En ese beso estas dos se conocen de hace mucho Hay química Es increíble ¿Quién hace ruiditos? Rachel ¿Ronit? No Esti Esti está haciendo ruiditos Esti está haciendo ruiditos Los ruiditos de Esti Son los ruiditos que se le escapan De decir De desesperación De desesperación Sí No Esto es muy fuerte Es muy fuerte Es 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 muy fuerte Claro Estas se Se c*** No Fue terrible Estas se dieron duro Muchas veces Esti 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 Oh no Sí Claro Se dio cuenta Ya está Cagó todo Fuimos De nuevo De nuevo No Todo lo que sintió Para mí Volvió todo Terrible Volvió todo Te querés matar Esti Quedó tipo pobre Te quedó la campanita Tiling 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 Uuuu Sí 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 Ay no 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 Las sutilezas de esta actriz De verdad Las dos actrices son increíbles Pero Pero Rachel McAdams Te transmite Todo Bueno Siento La otra también Pero siento todo Lo que le está pasando A esta pobre Te gusta Te gusta Voz y Esti Corazón Corazón No me gusta No 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 es mi estilo Pero me encanta Ella como actriz Siempre me gustó Me pareció siempre increíble La otra actriz Se llama Rachel Weiss ¿Y? Y también es hermosa Me gusta Me gusta más Rachel Weiss A mí también Que Rachel McAdams Sí Vamos a la misma Pero como actriz Rachel McAdams Te parecen como tu madre ¿Qué quiere decir eso? Miedo ¿Le dio a la mamá cuando se fue? Ay Sofía Se murió la mamá Ah ok 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 Se murió la mamá Perdón ¿Qué fue ese ojo? No le hubiera gustado ¿Estás bien? Y no I'm not ok No esto me hace mal Claramente me hace mal Ay por favor ¿Cuánto se puede jadear? No te das una idea Están haciendo el amor Todo el jadeo O sea están recontra Una encima de la otra Con el alma Con la vida Con todo No sabes todo el jadeo Que falta Que duro Ahí está Ella fue la que le mandó A avisar a Nueva York ¿Ves? Con Z No pero le avisó ella Porque nadie le iba a avisar Claramente Bueno y acá estamos Ellas tienen una conversación Hermosa Luego de eso Tienen una conversación Re linda Y llegan a este lugar Y vas a ver Todo lo que pasa Ok No le da miedo A Esti Estar ahí Con el barrio Del Rabino Creo que es más fuerte Que ella Todo lo que le está pasando O sea le importa Un bledo todo No pero ahora vas a ver Que pasa algo Pero mira En ese árbol Se habían dado Su primer beso Bueno se me van a encontrar Claro porque no es Que se van a esconder Para besarse Dios Yo me acuerdo Cuando hacía eso Ay por favor Ay por favor Me siento como En el sound of music No sé La música ¿Viste? Guau No No me muero Me muero Me muero ¿Qué pasó? Oh fuck Ay no Corre Corre Esti Tremendo Sacate la peluca Y salí corriendo Y dejá la tirada Y dejá la peluca Tirá y salí corriendo Total nadie te reconoce Si no Claro Era al revés No era ponerte la peluca Era sacate la peluca Y salí corriendo No Tremenda esta situación Bueno Cuestión que salen unos amigos De ahí La ven a Esti Van y hablan en la escuela Donde trabaja Esti Explican esta situación Esti empieza a tener Unos problemas reserios Y cortamos a La escena que viene Bueno Acá se ven Se encuentran Después de que Esti Tiene los problemas que tiene Y básicamente Le dicen Vamos Vamos a algún lugar Donde podamos hablar Que no sea acá Y empiezan a ir Y van a ver Todo el trayecto de ellas Y toda la química que hay Actualmente increíble Porque sin hablarse Se genera todo esto Y vamos a ver Una de las escenas Para mi En mi opinión Más hermosas Que di en cine ¿Pero por qué? Porque vas a ver No te voy a spoilear Mira esto Ellas saben lo que va a pasar ¿Entendés? Las dos ya saben a lo que van Van a explotar las casitas Son las mujeres Y Esti le dice Sí O sea Esti es full Lesbiana Pero está con el marido Por obligación Hace años Que no está con una mujer Y la última mujer Con la que estuvo Fue con ella Se fueron a Londres Se van a Londres Me parece Exacto Mira todo esto Rachel McAdams No es británica Hace el acento también No Dato de color Que a nadie le importa No está muy bueno Eso Ya está entrando en mood Esti Esti La cara igual Yo estaría pensando ¿Me depilé? ¿No me depilé? ¿En serio? Un poquito Lo que debe estar pensando ¿Sabes lo que siento Que debe estar pensando Ronnie? Como voy a estar con ella Y no la voy a poder tener Porque está casada O sea Es terrible ¿No? Vos decís que no No Yo creo que están las dos recalientes De que quieren sacar Esa calentura encima No ves que Ya No puede más Un beso ¿Ves? Sí No Ni llegan al lugar O lo van a hacer Acá en la calle O lo van a hacer Acá en la calle No 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 lo van a hacer En la calle Pero acá Si se pueden besar Porque están lejos De la comunidad Vayan a un hotel Vayan a un hotel Guau O sea ¿Cuántas veces en el video Contaba Alen dijo Guau Cuéntenme Las cantidades De veces que valen Dijo Guau Una agarradita De la mano Eso es lo que amo De Londres Vos tenés que conocer Es muy lindo Esas pasillitos Así Es verdad Es re Harry Potter ¿Qué me había dicho La música? No The Sound of Music Igual ¿Te puedo decir algo A Etsy? Esty Esty Le cambió la cara Porque antes Como que es más No sé Es como que tiene otra cara Puede ser La más relajada Y le preocupa Que alguien la vea Obvio La cara de calentura Una que tiene la otra La cara de Te voy a hacer De todo ¿No viste esa cara? Rebobina Mirá Ponla de vuelta Mirá como la mirá Le sacó la peluca Claro que sí Le sacó la peluca Le comió la mano Olvidate Hashtag tortapadas Perdón Voy a gritar Modo grito estoy Modo grito Me prendió el piscipón Perdón No ¿Tiene un agujerito ahí? Sí ¿Directo un agujerito ahí? Sí Para ir al baño Me parece Me está jodiendo O sea que ya le está viendo A la chocha Mi amor ¿Qué? Porque mirá mirá Pausame Mirame esa cara Está mirando a la casita Está mirando a la casita Ahí De una a la chocha Deja de decir la chocha La casita Se pudrió todo Qué desesperación Pobrecita Terrible Dios mío Son como Terrible Se están zambulliendo Una de arriba de la otra Total Yo quiero hacer una investiga De estas dos actrices ¿Sí? Sí Que nos pongan abajo A ver qué piensan Esta parte que viene Es tremenda A ver Cuán tremenda Se está metiendo Lo que entiendo No me hagas eso Dios mío Necesito saber esto Esto lo dirigió una mujer Una de las mejores escenas Esto lo tuvo que haber dirigido una mujer Habría que averiguar Necesito saber eso Cochinitas Cochinitas que se conocen No No Es el beso de león ¿No ves? Eso es más beso de león Eso es beso de dragón Eso es beso de león Le hizo La está comiendo toda Se la está comiendo No Estas dos actrices estudiaron Y yo estoy re caliente Y yo también Vamos a hacer re mal esto ¿Qué hacemos? Me va a hacer re mal esto ¿Qué? Más lesbiana no podemos ser, ¿no? O sea El nivel de lesbiandad Que hay en este cuarto El nivel de lesbiandad Literalmente Soy lesbiana mil millones por ciento No Yo soy más lesbiana que vos Está clarísimo Eso es verdad Esa lengua No, no, es increíble Ubicate lengua No 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 puede ser No puede ser Perdón Perdón Te voy a dejar acá la reacción Si quieren que sigamos reaccionando a esta pareja Queda afectada Escuchame Mi amor Sacate esto de la boca Bueno Si les gustó Denle like Y por favor Che, comenten abajo Posta todo Director Si es director Directora Todo Comenten Porque esta pareja Es increíble Sofía se murió Jajaja 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 Jajaja